Este ciclo de capacitación a los alumnos del cuarto de teologado lo iniciamos hace más o menos entre siete a nueve ciclos. Esto fue una iniciativa de las dos instituciones como es la Católica y la Pastoral Social Caritas. Se formó un convenio para que todas las pastorales que lo conforman en el área de promoción humana vengan y capaciten en aula a todos los alumnos del cuarto de teologado para que tengan o dirección en su servicio cuando les toque trabajar en sus diferentes diócesis o arquidiócesis en la parte social. Pienso que nuestra experiencia es buena hasta el momento porque luego se han ido viendo algunos frutos o algunas inquietudes de los alumnos cuando han llegado a sus arquidiócesis o diócesis, ellos se han inquietado ya sea por las caritas parroquiales, por la Pastoral de la Salud o por las diferentes pastorales o comisiones que la conforman en el área de promoción humana de la arquidiócesis de Cochabamba. Pienso que es satisfactorio para las dos instituciones y luego después de tres meses se hace una evaluación en la cual se ve realmente que los muchachos se inquietan porque en el próximo año se siga con este servicio y más que todo la católica que siempre nos los pide con anticipación. Este programa se lo realiza y se lo coordina con anticipación para que la logística sea buena y luego también la participación de todas las pastorales. La experiencia yo pienso que es para ambos, tanto para los alumnos como para todos los que conforman las pastorales. ¿Por qué? Porque los alumnos ya se los ve justamente cuando están elaborando su perfil, cuál ha sido la pastoral que más les ha inquietado o que más les ha llamado la atención para luego poderlas desarrollar.